Muchas gracias, les saluda Héctor B y esta es la información más relevante desde Kansas City. Los precios de la gasolina en el área de Kansas City están a nivel más bajo de su historia, pero esto podría pronto empezar a cambiar mientras los legisladores estatales regresan a Jefferson City para el 2016. A principios de este mes, el senador Doug Libla presentó una propuesta en el alza de la impuesta a la gasolina en todo el estado. El gobernador Jay Nixon ya presó su apoyo a la propuesta que aumentaría el impuesto de la gasolina a 1.5 centavos de dólar por galón y a 3.5 centavos por galón de diésel. El impuesto en el estado de Missouri es el quinto más bajo de todo el país y tiene más de 20 años sin moverse. La sesión legislativa de Missouri comenzará mañana 6 de enero. La policía de Kansas City, Missouri ha reportado cuatro homicidios en los primeros cuatro días del 2016. El crimen más reciente ocurrió el lunes por la mañana en la casa de la calle 38 del noreste, cuando un hombre presuntamente apuñaló a su esposa hasta la muerte. El inicio alarmante para el 2016 en nuestra ciudad viene después de un aumento en los homicidios en el año anterior. El distrito de Country Club Plaza de Kansas City ha sido vendido por segunda vez desde que abrió sus puertas en 1923. Hewis Properties anunció este lunes que ha llegado a un acuerdo para vender el Country Club Plaza por la cantidad de 660 millones de dólares a una empresa conjunta entre Thurman Seners y Maserich Company. Se espera que la venta sea cerrada el próximo primero de febrero. El distrito comercial de 55 acres incluye 18 propiedades, tanto el espacio comercial y de oficinas. Algunos propietarios de negocios en este sector ya muestran preocupación de cómo pueden ser las cosas a futuro. Esta fue la información más relevante desde Kansas City. Nosotros continuamos con más aquí en The Latinos. No le cambien.